El ELTSkills es una plataforma virtual multimedia que está diseñada para el aprendizaje del idioma inglés de una forma amena. Contiene tres libros, el Reader, el Glossary y también el Workbook. ELTSkills es muy importante para el aprendizaje de las cuatro habilidades del idioma inglés. El Listening, que es el Escucha, el Reading, que es la lectura, el Speaking, que es el Habla, la Conversación y el Writing, que es la Escritura.